bienvenidos a un nuevo vídeo con su amigo viene capucho y vamos a ir con un nuevo episodio de espíritu para la verdad que no tengo ni la más remota idea de que estaba haciendo puesto que estoy regresando después de las vacaciones si no me equivoco y cambiamos a nuestra que o sea nos asombró la que se liberamos pero no sería la palabra correcta sino que después de aquí no 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 me caigo el nombre con nuestra querida somer fue la que liberamos en la puerta si no me equivoco ahora no es que normalmente no quiero pasar por nada y la verdad es que no recuerdo mucho estoy regresando estoy algo espeso no tengo internet tampoco como Mejora el marco de fotografía, dale pollo frito, norwender, visita donde voy, museo de Susan. ¡Ay, que la madre! No soy muy inteligente. Sí, no. No tenía ni idea de que hay que liberar a Sommer. En mi cabeza estaba que ya habíamos liberado a Sommer. Pero no. Hay que liberar ahorita a Sommer. Ok, pues vamos a ello. Perdón, se me fue de la cabeza. Pensé que en el video pasado ya habíamos liberado a Sommer. ¡Ah! 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 Vamos a regar para hacer algo. Porque la verdad soy muy perdido, no tengo ni idea de que hacer video más. Debería, debería haberme tomado un poquito del tiempo. Ah, vamos a pescar en el marco. Ah, espérate. Más cerezas. Más cerezas. Están bien de comida. La leona está bien de comida. Y ya ¿Listo para irnos? Gracias Vamos a esperar Comenzamos bien Con una despedida Ay, tengo el aluminio para procesar Esa vez pensaba que sería Una rival a su altura Me refiero al dragón Era evidente que estaba calmado Podía sentir su murmullo y su calor en fecha Supongo que lo he vuelto a hacer Igual que mi padre El dragón es una bestia Una bestia indomable Si no recuerdo mal mis propias palabras Tanto si decides preocuparte por él Como acabar con él ¿Qué pasa? Pensaría Rose de mí Estudiaría orgullosa de mí O se sentiría muy vergonzada No puedo evitar preguntarme ¿Qué habría hecho ella en mi lugar? En el fondo lo sé Sé lo que habría dicho Me habría mirado a los ojos Con esa mirada suya Que atraviesa el velo de mi apariencia No habría dicho absolutamente nada Supo desde el principio Que el dragón me llevaría con él Sabía que había intentado amarlo En vez de odiarlo No habría juzgado para no lograrlo No podía amarlo Estela Era imposible ¿Está hablando de alguna pareja? Por mucho que lo odie Ahora forma parte de mí Y eso no va a cambiar Si quiero marcharme en paz Contigo misma Debo aceptar la situación Y tal como es Es muy bonito Hace tiempo que no Que no lo veía Es muy bonito He deseado no compartir Más lecciones contigo Has sido una alumna maravillosa Estela Estoy muy orgullosa de ti De tu corazón Y de tu alma Más floreciente Perdóname por abandonarte Tendrás que aprender por ti misma Pero estoy segura De que lo conseguirás La única lección Que me queda darte Es mostrarte De que estamos hechas De una luz De estrellas efímeras Solo somos un puñado De partículas De pensamientos En la amplia corriente De la conciencia Que es lo último Que puedo enseñarte Estela Todo cambia Y todo termina Estoy muy orgullosa de ti Estela Y sé que Rose También lo estaría Gracias por todo En su pose de meditación Ah, creo que es Ah, no Necesito dos más Necesito a uno más Me voy a pedir a alguien más Para que me den Para atravesar Las barreras de rocas 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 Despedimos a Sommer La constelación ¿Cómo será? ¿Una flor tal vez? La constelación de Sommer ¿La osa? Sí, parece una osa Mayor o menor O de hecho no, es una serpiente Supongo Eh, ahorita vamos a buscar Lodre Creo que no estaban mucho más por plantar Que estos madres Oh Ah, aquí Flor del alma Todas se identificarán con la flor Puede ser Quería aprovechar e ir a ver a Olga Pues voy a hacer esto Porque de aquí voy a ver a Olga Porque sé que tengo aluminio Y si tengo aluminio Significa que puedo mejorar ya algunas cosas con las que me faltaba el aluminio Y crear algunas cosas con las que me faltaba el aluminio Entonces Entonces voy a aprovechar que tengo el aluminio Y voy a dejar meter el aluminio para con... No, Olga Oh, dragón de aluminio Chinga Para poder sacar aún más y más aluminio Para poder sacar aún máximo ese aluminio Espero que haya terminado ¡La madre! Buen Madrazo No sé No sé cuántos lingotes de aluminio tengo Cinco, son los primeros cinco Ahorita que vaya por el dragón de aluminio Luego voy con No es Olga La hermana de Olga ¡Ay que baja! ¿Qué pasa? ¿Se jodió? Si está mucho tiempo en rojo ¿Qué pasa? No sabía Nosotros vamos a cenar cereal Pero Tú puedes pedir lo que quieras Día que quede aquí Una mantequilla Ok, falla el control Voy a ver qué puedo hacer con el Con el aluminio antes Acabo... ¿Qué acabo de regar? Antes de que ir con el dragón de aluminio Me gusta poder mejorar ¿Qué pedo? ¿Cómo es que se están secando tanto las cosas? Creo que llegamos antes Creo que llegamos antes Creo que vamos a llegar al dragón de aluminio antes de... A ver... Primero vamos a mejoras Voy a ir primero a ver el dragón parece ser... ¿Qué? 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 Ah, es que tengo que empezarlo con... En la casa de Somers Como pasa con... Sí Ah, ¿tú decides iniciar o no en el evento? ¿Qué? 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 No hagas eso Mientras está en movimiento no puedes pisar Bueno, aquí ya estaría Ya estaría hecho el evento Nos vamos a ir a la... Era Olga, no me acuerdo como se llamaba la hermana de Olga Mientras esperamos Aquí no Aquí no Aquí ya estar Aquí no Aquí ya estar Aquí ya estar Aquí me hace falta tabla de roble Tengo roble para hacer Así que podría ser esto Y aquí me hace falta La ectoplasma embotellado Y la tabla de fresno O sea que no pueda Aquí Me hace falta lingote de zinc Aquí tengo de hierro Me hace falta la tabla de roble Y la tela de algodón Y la tabla de fresno Aquí tengo la aluminio y demás O sea que solo me sirve para Para un poquito de cosas Solo puede ser para mejorar una cosa ahorita Aquí necesitaba Necesito roble He perdido el toque Hizo unas pocas de tabla de roble Creo que 12 Y si estoy tan bueno como lo estoy haciendo ahorita Y sacar de 4 en 4 Claro Claro Que se pueden cometer errores Y sacar 2 Ya son 10 Oh Bien Entonces mejoramos La casa de la Puerpa espina Y tenemos por poner otras cosas Lo único que vamos a mejorar Entonces es esto Y para construir No tengo el mármol Para esto Esto ya lo tengo Cobre y roble Esto ya lo tengo Tela de lana Lingote de cobre También no tengo el fresno Y no tengo el fresno Necesito fresno No puedo construir nada Realmente No puedo construir nada Realmente No puedo construir nada Podría hacer lo de la tela nubosa 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 Con eso debería tener suficiente tela nubosa Y eso creo que solo es para flotar con el aire supongo Pues vamos a descansar y nos vamos a empezar a ir a las nuevas zonas Lo único que ha sido voy a plantar algunas menas de aluminio Que realmente creo que no necesito muchísimo más aluminio Así que solo me faltaría el zinc, el fresno y el mármol Son los únicos objetos que creo que me hacen falta Voy a ir a recolectar lo que tengo con la hermana de Olga Después de recolectar lo que tengo con la hermana de Olga Nos vamos a las nuevas zonas para ver, para seguir con las historias de los demás personajes Además en la hermana de Olga voy a dejar, ya que voy a estar por esta zona En la hermana de Olga voy a dejar tres menas de... Tres menas de aluminio Para en algún momento regresar y tomarlas No creo que me vaya a dar tres como solo el dragón me da Entonces supongo que me dará un poquito más Lo de las arboledas si debería de hacer otra Por si tengo otra semilla de otro árbol Además de cereza y manzana Insisto que deberías poder poner más ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El gato! ¡El gato! ¡Colectamos! Y ahora sí, ya nos vamos a ir a las zonas que nos habían pedido. A ver si en una de las sillas encontramos semillas. Y sí, debería plantearme seriamente el poner otra arboleda. Y tabla de roble y hilo no hubo sangre. Tabla de roble y hilo no hubo... No tienes hambre todavía, mujer. Y la tabla de roble. Esto es para eso, ¿no? Sí, es para eso. Sí, es para eso. Sí, es para eso. Ahora me pasé. Sacando buena cantidad de tabla de roble solo para 8. Ah, qué linda. Eso es súper perfecta. Buena cantidad de tablas Ya casi llegamos a la isla Voy a tratar La voy a dejar por ahora porque no sé si voy a plantar Algo más o no sé si tengo otra semilla De algún árbol en concreto Creo que no Entonces podría checar Llegamos No sé por quién vine aquí Lonenberg No sé si vine por la Cuerpoespino o por la leona No tengo ni idea por cuál de ellas Pero Habla con Astrid ¿Dónde está Astrid? Supongo que debería de hablar con ella Pero no, no, no Ok Pensemos Pensemos, ya hemos llegado Vamos a echar un vistazo Ay, se cayó Astrid A la verga 20 minutos ¿Cómo lo paso con este juego? Él está aquí Lo noto No voy a suplicar Pero si pudieras Bueno, ya sabes Lo que tienes que hacer Vender Tengo té Tengo té Comprar Semillas de col Y de algodón Vidrio Cuerda metálica No sé qué es esto Lo voy a comprar El vidrio lo puedo procesar Así que no me da igual Quien se da igual Joder Parece un leónzote Madre mía No puede ser más adorable Bambina Te voy a llamar Bombón Porque eres dulce Como un chocolatita Dígame ¿Qué buscas a alguien llamado Giovanni? Ja, pero eso no me sorprende nada Bambina ¿Acaso ya digan Que no quiera mi compañía? Yo soy Giovanni Leone Formidable No quisiera ser grosero Pero es un poco joven Para mi gusto ¿Cómo? Astrid Ah, está en tu barco Tuyo tan bonito No digas ni una palabra más Allá que voy Así de fácil Directo Mira Esto es una habilidad Necesito una habilidad Para ¿Por qué hay anuncio De ramen Allá en el fondo? Oh, ¿qué es esto? ¿Uno receta? ¡Fundió la terná! Sí, fue fácil Y esto no lo No puedo ni abrir aquí ¿Qué? Así de fácil Sin montar ningún escándalo ¿En serio? Debe de estar muy desesperado Regresemos Oh, Dios Tenemos a otro león Entre 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 las filas Aquí está Bueno, no te quedes ahí Dale la habilidad Morda, será Bombón A ver ¿Cómo es? ¡Joder! Entonces ¿Ella es una osa O algo así Y él es un león? Dios Giovanni Astrid Oh, Astrid Tienes buen aspecto Siempre Tú también estás radiante Princesa Astrid Te estaba buscando Fuera de donde fuera Tú nunca estabas Cariño Mi vida está vacía sin ti El aire me usaba polvo La tierra parece moverse Bajo mis pies Las estrellas desaparecen del cielo Y no tengo a nadie Que me rasque la espalda Hasta he tenido que comprarme Un rascador Ya sabes Esos palos de madera Con una manita de plástico En un extremo Corta, Roger Giovanni No olvida lo que me hiciste Y jamás lo olvidaré Pero Pero Estoy dispuesto a perdonarte Si me prometes Que te portarás bien ¿Serás capaz de hacerlo, Giovanni? ¿Puedo confiar en ti? ¿O tengo que olvidarme de ti? Y aquí ahora Hmm Sí Oh sí, princesa mía Vuelve conmigo Y te demostraré Si os voy a decir Te colmaré de regalos Y jamás volveré a mirar A otras mujeres Ni de reojas Si quiera No me malaré A ninguna persona más Te doy mi palabra Muy bien De acuerdo, Giojo Pero no olvides Que sigue la prueba Como te veo haciendo Algo sospechoso Te mato ¿Me has oído? Ahora ven aquí Tengo tantas cosas Que contarte Joder Es enano Giovanni Y ya tenemos que aclarar Un par de cosas No hace falta que te preocupes Ven aquí por un buen rato Seguro que tienes mejores cosas que hacer Que ver un par de tortolitos Ancianos Reconciliándose Luego hablamos Van a fornicar Van a Foschar Ok Tenemos coles Para plantar acá Y apenas Crezca lo de abajo Voy a poder plantar Esto de Voy a poder plantar El lago del godón Para todo lo del godón Que necesito Estamos bien Estamos bien Todavía nos faltan Un par de lugares A los cuales podemos ir Y tendríamos que En breves Despedir al tío Creo No, no, no Vamos a donde nos pide Entonces Aquí había col Aquí había solo col Cuerda metálica Y vidrio Y aquí hay Semillas de girasol Peral Apio Pollo Y cerdo Bien Vamos para allá Algo Algo Me está haciendo falta Algo Me está haciendo falta Joder Joder Fernando Veo que has elegido Un punto en el mapa Es una iniciativa Fantástica Bambina Verás Mundo Visitar Verás Mundo Visitar Otros lugares Y conocer gente nueva Qué emocionante Pero antes que vayamos A algún lado Chulísimo María A su favor Quiero ir a otro sitio Déjate Comenta un secretillo Quiero ser muy feliz A alguien No le digas En voz alta Ya te he dicho Que es un secreto Yo he acertado Es una dama Muy especial Quiero demostrar Lo mucho Que me importa Ah sabía que te iba a parecer Bien Vale Tenemos que ir A las cuencas Tal repletas S.A. Dicen que esa Tienda Vende ahora Unas cajas De bombones Increíbles Y ahora Le encanta El chocolate Cuanto más negro Y caro Mejor Sería un regalo Perfecto No crees Maravilloso Bambina Pues avanti Ok Ok Se me pide Ir a un nuevo lugar Eh Iba a pescar Pero no creo Que me voy a dar Tempo para pescar Porque ya llegamos A donde quería La cuerpa esquina De hecho Lo que si voy a hacer Es cocinar Ah no tengo No tengo nada Para cocinar Has descubierto North Whaler North Whaler No tengo La receta Esta Que encontré Pollo Y grasa Harina 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 de arroz Ternera Ternera Y grasa Carbón Carbón Con la madre Ok ¿Dónde está La cuerpospina Bajamos ya No tengo que esperar Que venga De algún lado Únete A Alice En Norweger Eh Vamos 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 a hacer Lo de Alice Llevamos 30 minutazos Que revitalizante Estela Muchas gracias Por traerme Respira El área Invernal Y que colores Caray Me siento Como un adolescente Ah quiero llegar allá Me muero de ganas Felicitar a las vistas Comprar El final de otoño Una partitura Está bien El pollo Y el cerdo El La cuerda Metálica Y los Girazos Espérate ¿Qué es esto? Apio No tengo apio Esto es un Semilla De peral Voy a llevar Una Y creo Que nos vamos A quedar Así Acá Gasta Todo mi Dinero Pero ya Tenemos Los materiales Cuando Fuera Mueve Los brazos Así Mira Lo ves Ah estoy Hablando Y moviéndolos Es 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 La multiave Se me da De lujo Si hay una Máquina Es Te puedo vender No A ti No te puedo Vender Solo te puedo Mender Material De hecho Podría Vender El acerrín ¿No? Para Llevarme Todo el Pollo Que Tiene Había Otra Cosa Las Ostras Vacías Oh ¿Puedo Cortar La lana? Si Mira No hay nada Quiero ver si en el techo hay algo De hecho No podemos subir Pero No vamos a poder subir más arriba Porque no tenemos La habilidad De De Lanzar Tengo los pies helados Esto es un ascensor de madera De los de antes Esa construcción tan fantástica Jamás pensé que lo vería Con los cosófugos ¿Te acuerdas? Ansgarro Solo pudo sacarse De una panda De Harlar Porque se había Subido un cacharro De estos Una cueva helada Tradicionera Que le arrebató la vida Además de un Interpretable Tuero Pero Como era de esperar Ansgar Logró escapar fácilmente De los zafiros De la condesa Si era todo un ladrón Suelo Ah y si me pongo Una cara de boda Solo puede pensarlo En fin Creo que desearía Subirme a la escalera Cuidado con los trozos de hielo Si aquí no puedo No llego Oh Hojas blancas Ok Me falta un óvulo Me falta un óvulo ¿Quién inventó el invierno? Espérate Ay Oh mira 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 Ok Ahí Ok Ok Puedo tirar Me voy a tratar de llevar a la oveja Ahorita que termine Todo Toda la misión No llego ¿Cómo no llego? No puedo tirarme A ver ¿Cómo llego ahí? No creo que haya Sincera Sinceramente no creo que haya otra habilidad Ah Es que el segundo salto Es muy justo Un poquito más arriba Y si llego Tiene que ser Un poquito más arriba El salto A huevo Uh Diamantes amatizas ¿Qué esto se vende? Estela Oh Este sitio es oscuro Ventoso Es igual que la plataforma En la que se matieron Anduelo Asgard y Harald Me imagino la escena Con total nitidez Las espadas chocando El lejano ladrido De los perros Y los silbatos De la policía Hasta el humo Me recuerda A la estación del tren Que había debajo Y luego Resplandeciente la oscuridad Surgió una pequeño cuchillo Con forma de filera Y justo cuando Asgard Había desarmado Habilmente a su rival Apareció La malvada Jneta Y le clavó Un puñal por la espalda Claro Asgard no podía saber Que ella era En la medio sorbrida Del cruel Harald La sangre de Asgard Avanzaba presurosamente Hacia el borde De la plataforma Al llegar al borde Se da la vuelta Y descubre Que sus rivales No tienen arrinconado No tiene escapatoria Y sabe que solo Tienen que esperar Para atraparlo Y entregárselos Al duque de Frederick El hermano gemelo Desapareció de Asgard El usurpador Del título de la familia Pero Asgard Que jamás Pero resultó Nare y elegancia Levantó la mano Para despedirse Y voz una suave sonrisa Ahí Justo cuando el humo De la condomotora Va a engullirlo Se despide Y me tira Ay Ah Como Ay Estela No estoy bien Gracias Estoy bien Estoy bien Es solo que Estoy un poco cansada Podemos volver a casa Simplemente Vámonos A ver ¿Dónde está mi oveja? Tome ¿Ahora me sigues? Sí Sí Estafador Carero Hijo de Monta dinero Es tu culpa Uf Espero Voy a Estoy cansada Podrás Podrías ayudar A una anciana Volver a su botecito Vaya que bonito Me voy junto Con la cuerpos Viejita Y la Y la cabra Que se bujea Y da Un paso Un paso Un paso Un paso Un paso Un paso No le digas buen día caballero Me voy a enojar Viena Ese no es un caballero Carero Hijo de su madre Nos vamos ¿Tendré dos ovejas En lugar de una ahora? O sea Ya me Ya me raté a una Así que No sé si ahora tendré las dos O donde queda esa que me trae No Sigo teniendo una Parece que es solo una No me gusta esa parte Que sea solo una oveja por corral Es jodido Puedo hacer más corrales y todo Pero pues El hilo de lana todavía no me lo han pedido Y vamos a poner Vamos a dormir directamente Ok La Nuestra ancianita Pues debe estar cansada De todo el viaje Nos ponemos en marcha Con lo de Giovanni Y lo que no entiendo es Gasté dos óvolos Dos óvolos Cuatro Gwen Summer El tío Con Giovanni Con Giovanni La Astrid La cuerpucin Que no sé cómo se llama Y Giovanni Son seis ya Debería ir por el Por el cebollo Para las cosas Pero Mira primero acá Semillas, tesoros, madera Y luego nos vamos a donde espía León Oh las coles What? Que rápido crecen las coles Una col Que rápido crecen las coles Ah que tengo también Coño Que tengo también Ya voy, ya voy, ya voy Oh que la chingada Semilla de apio Quién haría hablar contigo La hemos pasado muy bien Ah viajando juntas Pero no puedo estar siguiendo Todo el rato Me resulta agotador Además no has escrupido Una anciana como yo Es solo que Nunca te había dicho Que puede ser muy pesada Podrías dejarme en paz Por favor No te voy a dejar en paz Toma una marzanita Ah gracias Empezó a tener hambre Y un abracito No te voy a dejar en paz Creo que sé Lo que está intentando Pero bueno No va a funcionarte Tan fácilmente No puedo construir nada Con el aluminio Ya estoy cerca De la zona A la cual estoy yendo Igual y no me ha hecho Oh Hola Voy a meter A cocinar El pollo Nada más A ver Cuenco de cerámica Y de acá Pues nos vamos O a buscar Al nuevo integrante Que me serviría Para lo del óvulo Yo creo que sí Vamos a ir A lo nuevo integrante O Olga Que nos va a dar Espérate Espérate que el Menos 150 Menos 150 Menos 150 Era acá ¿no? Espérate voy a ir con Olga Para recoger mi aluminio Y ya tener Todas las menas disponibles Pero Pero Menos 150 150 Es ahí Parece que está oculta ¿Qué está haciendo? 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 Supongo que da chance Para la Da chance Para las menas De El aluminio ¿Qué está haciendo? Estoy pensando Que me hace falta Pero es que no No me viene nada A la cabeza Si soy sincero Voy a ver Si el pollo frito Ya está Pero dice que es Pollo y grasa ¿Qué es grasa? ¿Qué da grasa? El arroz no es grasa Las semillas De girasol Son grasa Y voy a poner Algunas semillas De girasol Por ahí A hacerse Pero es grasa De la buena Que no sabría A ver ¿Esto es pollo frito? Dice pollo Y grasa Pollo a la parrilla En esto Pollo frito ¿Qué? ¿Pollo? Grasa Grasa Voy a poner Pollo y arroz El arroz No es que tenga Mucha grasa Pero ¡Ay! Cayó la oveja Ya con eso Debería tener Todos los minerales De aluminio Necesarios Porque la mena Te suelta Muchísimo más Que el dragón De hecho Voy a volver A dejar minerales De aluminio Aunque no estoy seguro De dejar Todos de aluminio Igual y me sirve Algún roble O algún A ver Cuarzo Voy a dejar Uno de cuarzo Voy a dejar Uno de aluminio Camino Nueva petición Y un Pues sí Está lista Sí Está bien Nos vemos después Una petición Dice que cambió Pero no sé cuál es Nos vamos a ir Al menos 150 150 Ahorita regamos Plantas Vamos a ir A ver Menos 150 150 150 150 ¿Qué sería? Seguramente Ya te lo doy cuenta Pero Alice Pero parece que después Que les cuesta Moverse ¿No crees? Creo que ya puede usar Las escaleras No sé si te lo habrá dicho Pero creo que se siente Atrapada ahí arriba Podrías mover su casa Para que esté Sobre la cubierta Seguro que te lo agradecerá Eh Tú desde comer carne ¿No? Gracias, bambina Le hago mucha droga Ay ¿Por qué salve? Este es para ti Gracias porque me da Ja, más hambre Que un león Así que Over tan graciosa Te doy un abracito Oh Ah, que ha sido increíble Vamos a mover Problema Problema Vamos a hacer algo Por el momento Así Ya sé Ya voy Creo que se me quema No sé si se puede quemar La comida Pero creo que Sería una posibilidad ¿Dónde estaba yendo? Ah, sí Al 150 Oh, pues sí Sí llegas a algún sitio Dame un segundo A la comida A la comida A la comida No Pollo con arroz Wow Pues es muy pequeño Pollo con Elote Alice ¿Qué haces? Está allá arriba Alice Ah, hola ¿Tú has visto a Eugene? Seguro que Está en el garaje Otra vez Cuando lo veas Podrías decir Que me traiga A mi vieja La nita Está empezando A ratificar aquí A Eugene ¿Quién coño es Eugene? Ok Tengo Tengo tela Tengo ambas ¿No? A ver Ah, hola ¿Cómo estás? Esa es una manta Para mí Recuerda que tenía Una manta De lana Que me encantaba A saber Donde la habré metido Pero muchas gracias Debo un detalle Y ahora nos vamos A bajar Espera Que el apio Creo que ya está No No está el apio Y vamos a venir Al museo Uf, hay demasiadas Cosas por hacer Me encanta Esto de este juego Tienes demasiadas Cosas por hacer Poquito a poquito Tienes el salto doble No puedes venir ¡Ah, hay una morsa! Ah, genial Es sencillamente Fantástico La guía Almas ha venido Esta roca Dejada de la mano De Dios Perdida en medio De el océano Hasta has tenido Que venir aquí Precisamente ¿Has visto la fría Escapada a superficie Y el cantilado Con su escalera rota? ¿Lo has visto Y has pensado Que acogedor Aparece Seguro que me reciben Con los brazos abiertos Bien, pues ya Me has encontrado Ya no sirve de nada Oír Desde el resuelto El rollo de siempre Ajá Guía de Almas Me dice ¿Cómo te llamo? No me importa Me llamo Susan Alie La coleccionista Es un arranque De arrogancia Materialista Los dioses Me gastaron Una broma pesada Me explico No soy una coleccionista Por vocación Sino por obligación Hasta está Hasta está Discolían Incansablemente Las limitadas Maravillosas De este mundo Ya se acumuló Una cantidad De chatarra Eclipsas De mayor Vertebrero De la historia Mi obligación Recompensar Ese comportamiento Tan sentado Con más chatarra Y la única verdad Mis profesores Solían pedir Los lotes Acumulados Como pago A saber Para que los querían Sin embargo Mi puesto No explica nada Sobre el tema Y tu porquería Cuéntalo Cuando llegue el momento Muéstrame El monstruoso Botín que has avanzado Recogele Sin cada recompensa Que te corresponde Y lárgate de aquí Rápido Ay no te dejes Nada tirado No entiendo A que te refieres Mujer Colecciones A la muñeca Ah Emocionante Ah pues Esa colección Un nuevo tipo De porquería A veces Huele mal Y se Me hagan Todos Verdad Pues es un poro Y puedes Mujer Esa colección Muchísimas gracias A mi discurre Dejes Que preciosidad En fin Te espero En un largo viaje En la oficina El canal Que hay dos características Busca gemas Y alma Por cierto A quien se le ocurrió El nombre Damsurbo De guía de almas Es feísimo Ni siquiera suena bien Cuando lo decimos Alta Al contrario Que el mío Susan 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 La colección Dejes Estoy pensando Que no estoy perdiendo Lo que lo estoy mostrando Así que Ah, aquí tengo cuatro Mira Tengo más Caramba Eh, mitad Eh, espera Bueno, aquí te puedo quedar Largo Y de, de las Tengo todas Ah, es maravilloso Yo tienes que hacer todas las Muy valiosas Que se lo tengan En el mundo De nada De nada De nada Que sea genial Que se lo tenía De nada Yo voy a hacer De nada Marchate Pues sí Y te dan una mejora Bien hecho No somos Más 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 Aquí no llego Aquí tampoco llego Y ya Seguro Bueno, a ver ¿Qué has traído? Parece una especie de ¿Por qué? En el nombre de todo lo hermoso y sagrado ¿Por qué tienes esta cosa tan horrible? No solo me ofenda La vista Es como una puñalada directa a mi alma Aunque en un momento esto Ah, ay no Debí haberme lo imaginado Tenía ese hombre, ¿verdad? Ese intelectual Frío Materialista Y superficial En medio pelo Viene desde parte de él A que sí Comadreja sucia Y tradicional Está enfadado Porque ha perdido Su adorada xilografía ¿Verdad? Pues pido asegurarme Que jamás lo vuelvo a ver Espero que así Aprenda un par de cosas Sobre la austeridad Y en cuanto a estúpida colección La recompensa es Veamos Bajo ningún concepto Imposible No Es el destino Tú No puedes ser tan cruel Muy bien De acuerdo Quédate Llévate la maldita xilografía Y devuélveme a esa idiota Bocas Es solo que Llévatele lo que quieras Y márchate de aquí Ya ven No tenemos nada Actuando de Mora Diamantes Y hablar de Terminado Ok Pues ok Necesitamos Encontrar A Cebollo-chan Oh vaya Vaya Mira quién está aquí cerca Oh nuevo Cebollo-chan ¿Por qué a Cebollo-chan? Se preguntarán Porque acabamos de obtener Un chingo de porquería Para recuperar dinero Vamos a sembrar algodón Y una de girasoles Que era lo que habíamos comentado Creo que Yo creo que Los girasoles Y esa madre Son grasa Y al ser grasa Puede ser que funcione Lo del pollo No Pollo Es un guiso A ver si pongo Pollo con Supongo que Los hongos Tienen grasa Dame un Minuto Cebollo Tengo un par De cosas Por hacer Arbolamos con cebollo Y lo dejamos ahí ¿Es por qué El apio No Yo creo que El del girasol Saca la grasa O va a haber algo Que directamente Sea grasa Una de dos ¿Qué onda cebollo? ¿Qué me cuentas? Tiene suerte Vaya A ver si Bueno Tengo un recado Solo para ti Recién salido del horno Vamos a echar un vistazo Primero vamos a venderte El cuenco Los dos collares Los dos cuadros Y esta madre Del resto Yo no te puedo vender mucho Así que los recados Necesito manzanas Y peras Peras no puedo Porque no tengo Lingotes de hierro Y me das un mapa El tesoro Podríamos intentarlo El salmón rojo No lo tengo Estas comidas No las tengo Esto no lo tengo Esto si lo tengo Y me das semillas de té Está bastante bien No tengo rábanos La Son mil Y una hermanita El cintrina Venga Por qué no Este es el El bueno Mi locotoneros No tengo para mal Recados Cebolla Cayó una oveja Del cielo Ok Voy a tratar De ahorita De mover un poquito Las cosas Para poner otra arboleda Para plantar La madre Del peral Y empezar a trabajar También la lana Del algodón Uf Es que hay muchas cosas Quiero construir Otro peral ¿Qué necesitas? Bueno hermano Hilo de nebulosa Uuuu No tengo hilo de nebulosa No tengo hilo de nebulosa No No tengo ni cerca Hilo de nebulosa Pues cebolla Creo que lo vamos a tener Que dejar así ¿Qué te puedo comprar? ¿Qué te puedo comprar? Las semillas extrañas Supongo que te lo voy a comprar Pero no puedo Hacer más No tengo lo del peral Y no tengo otra Luego veamos Cómo completemos Ese recado De cebolla Voy a farmear Un poquito Lo de las nebulosas Entonces Ah coño Claro que es de día Pues lo vamos a ir dejando Entonces Ya luego Farmearé Las nebulosas Y demás Y falta ver Toda la comida No he hecho No sé cómo hacer Bastantes cosas Hay bastantes recetas Me siguen saliendo Exactamente Lo mismo O sea Voy a poner Harina con manzana Si me deja No me deja poner Harina con Perdón Manzana con ¿Verdad? ¿Se hacen solos? Pero bueno En fin gente Lo vamos a ir dejando por acá Espero que se lo hayan pasado bien Si alguien tiene alguna idea De cómo vamos a hacer El pollo frito Que me lo deje Que combinaciones Creen que sean Las óptimas Y las adecuadas Porque si no me equivoco Mañana en la mañana Podríamos hablar con Alex Y demás Todavía tenemos Algunas otras cosas Como llevar las shiro Fotografía Darle el pollo frito Mejorar el marco Que tal Nos falta también Bastantes cosas Para leer el marco Así que pues bueno Lo vamos a ir dejando por acá Ya saben que yo fui Viene Capullol Espero que hayan disfrutado De este episodio Y nos vemos En el próximo episodio El próximo video Adiós